En la gran plaza que presumía siempre que podía, ahí colocaron el ataúd con los restos de Fernando Purón Johnston, exalcalde de Piedras Negras, asesinado el viernes por la noche. Con la representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió el secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, quien ofreció todo el respaldo necesario a la familia y a Coahuila para que pueda redoblar las acciones en materia de seguridad pública. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó el trabajo realizado por Fernando Purón, dijo que transformó Piedras Negras y que, sin duda, será ejemplo a seguir. Realizan funeral de candidato asesinado en Coahuila Pueblo, gobierno, políticos, familiares y amigos, encabezado por el gobernador, le dieron el último adiós al joven político. Fernando Purón transformó este municipio, luchó por desterrar las bandas criminales y logró que su amado Piedras Negras fuera la frontera más segura de México. Desde el anonimato recibió varios varias amenazas de muerte, pero siempre los ignoró, nada lo detuvo, siguió adelante. Su despedida en la gran plaza fue un hecho inédito, porque es la primera vez que este lugar, que es centro de esparcimiento para los nigropetenses y visitantes, es escenario de un homenaje de cuerpo presente. Cientos de sus paisanos siguieron la carroza desde funerales socorro y en la plaza fue recibido como cuando presidía algún mitin político, Turón, amigo, Piedras Negras está contigo, le gritaban, le llevaron flores y lloraron por su partida. Realizan operativo en busca del homicida de candidato en Coahuila después fue llevado al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se efectuaron las exequias y el sacerdote y los feligreses oraron por el eterno descanso de su alma. Ya no lo llevaron al cuartel militar, que era su máximo orgullo, porque contribuyó mucho para que se realizara esa obra. Por la noche el cortejo fúnebre se dirigió hacia el Panteón Santo Cristo donde le dieron cristiana sepultura. Ningún grupo delictivo se ha atribuido la autoría del atentado del candidato priista y de la coalición Todos por México. A diputado federal por el 01 Distrito.